Hola amante al diseño de la moda, ¿te gustaría ganar dinero ejerciendo tu pasión? Soy Nathalie Morales Santamaría, diseñadora de modas, con más de 8 años de experiencia en la industria y la academia. Desde niña descubrí mi pasión a partir de la técnica de la customización, transformando mis prendas, dándoles esos detalles especiales que las hacían únicas. Ahí observé una oportunidad de negocio y decidí incursionar en el mundo del diseño y la moda, dándome maravillosas experiencias laborales tanto dentro y fuera del país. Por eso estoy aquí, para invitarte a que hagas parte de este mundo mágico del diseño y la moda, potencializas tu talento y puedas ganar dinero con estas herramientas que vas a aprender en nuestro curso. ¿Te gustaría tener un mentor donde te guíe en todo este proceso de diseño y también aprender la parte de comercializar y mostrar tus trabajos? Entonces este curso es para ti. En este curso aprenderás los fundamentos básicos del diseño y la moda, análisis de tendencia, manejo de paleta de color, sabrás cómo interpretar toda esta investigación en cada uno de tus diseños. Y algo muy importante, porque vamos a trabajar toda la parte desde el ecodiseño, con todos los elementos que tienes en tu hogar. No vas a tener que invertir en herramientas que no tengas en tu casa, sino simplemente trabajaremos con los elementos que tienes ahí. Vamos a trabajar toda la parte de ecodiseño, reutilizar prendas, vas a aprender a estampar, a tinturar, a bordar. Vamos a hacer diferentes interpretaciones de prendas. Por ejemplo, hoy tengo una apuesta de las customizaciones que he realizado. Esa era una camisa que no me gustaba y la transformé, le di ese toque especial y quiero que tú hagas parte de esto. No solo aprenderás a crear los productos, sino también a comercializarlos. Tendrás una parte donde aprenderás toda la parte de técnicas de marketing digital y cómo mostrar todos estos proyectos creativos en tus páginas en internet. Así que, si eres esa persona, te espero adentro.